Bienvenido a un nuevo top de inventos tecnológicos, en este vídeo quiero mandar saludos para Esteban Torres, Manuel Gamer, Edgar Martínez, Sebastián Camacho Puello, Vicente Nielo, Victor HD y José Luis Paredes, si quieres aparecer en nuestro próximo vídeo con un saludo solo deja tu comentario en este vídeo. Samsung SmartThings Tracker Samsung ha creado un gadget que nos permitirá estar al tanto en todo momento de la ubicación de nuestras pertenencias. Tal y como afirman desde la compañía, el nuevo Samsung SmartThings Tracker aprovecha el potencial de tecnologías como el GPS y la conectividad LTE para que podamos encontrar los objetos que perdamos, ya que al contrario que los dispositivos Bluetooth, el modelo de Samsung funciona incluso cuando nos hemos separado kilómetros de nuestras pertenencias. Pero el SmartThings Tracker no solo funciona como dispositivo para mantener un control de la ubicación de nuestros objetos personales, además podremos hacer uso de funciones como el encendido automático de las luces cuando llegamos a casa o activar una cámara de seguridad cuando salimos. En cuanto al precio, SmartThings Tracker se comercializará por $89 dólares. NIMP Es un anillo que integra un botón de pánico para que en caso de estar en peligro se pueda alertar a la familia y los amigos de la víctima, así como a usarios que se encuentran cerca, además de a la policía. En total no se tardan más de 3 segundos en pedir ayuda con NIMP. Una vez que se ha activado la alerta, el anillo envía a las personas elegidas la información de tu perfil y tus coordenadas GPS. La plataforma está capacitada para efectuar un seguimiento de tu ubicación en tiempo real. Los números de teléfono y contactos preestablecidos se pueden modificar de una forma muy fácil a través de una aplicación para el smartphone. NIMP integra Bluetooth y una batería recargable con una duración de 2 semanas y está disponible en su página oficial con un pago de suscripción anual. MUI A primera vista, no es más que un simple y pulido bloque de madera para ser instalado en un muro interior de una casa. Sin embargo, su superficie puede iluminarse súbitamente, dejando traslucir letras, números y otros signos, y que además puede conectarse a internet y actuar como centro de control inteligente para el hogar. El diseño de MUI facilita su perfecta integración al interior del hogar permitiendo además, con tan solo algunos movimientos de los dedos, hablar, enviar y recibir mensajes, consultar las noticias y el clima, controlar dispositivos inteligentes como la iluminación, el termostato y reproducir tu música de Spotify, entre otras funciones. Su interfaz de inicio muestra 5 íconos para que interactúes con diversas funciones disponibles y también un botón para que te conectes a Alexa o el asistente de Google y solicites o consultes algo vía voz, luego de lo cual la pantalla de MUI desplegará la respuesta. Puedes adquirir MUI en Kickstarter al precio de $549 dólares. Acribella Vicking Se trata de un smartwatch que destaca por contar con dos agujas físicas sobre la pantalla táctil, con la ventaja de que el reloj seguirá funcionando incluso aunque nos quedemos sin batería y el resto de características dejen de estar disponibles. La pantalla que incorpora es de 1,22 pulgadas y podremos aprovecharla para cambiar el aspecto del reloj de manera sencilla. Como viene siendo habitual en este tipo de dispositivos, el smartwatch contará con funciones para llevar un control de nuestra actividad física y registrar la calidad de nuestro sueño. Además, podremos utilizarlo para recibir notificaciones y recordatorios desde nuestro smartphone, controlar la reproducción de música y para buscar nuestro móvil cuando no sepamos dónde lo hemos dejado. En cuanto al precio, Acribella Vicking se puede reservar por $199 dólares. 1-Wheel Pint Este es un nuevo modelo de monopatín eléctrico en el que destaca el tamaño generoso de su única rueda y con ayuda de la cual se podrá circular a una velocidad de hasta 25 km por hora durante sus 13 km de autonomía. El nuevo monopatín cuenta con un asa magnética desmontable que facilita su transporte. Otra novedad curiosa es el indicador LED sobre su superficie, válido tanto para informar al entorno de nuestra presencia como para conocer, por ejemplo, el estado de la batería. A nivel de uso, lo más interesante del One Wheel Pint es el modelo Simple Stop para novatos, creado para una parada más sencilla con un solo gesto hacia atrás y en la que se desactivan automáticamente los acelerómetros que mantienen el equilibrio. Las reservas se pueden realizar ya mismo al precio de $950 dólares. ¿Quieres controlar tu ordenador o teléfono inteligente moviendo las manos? T-Skin fue diseñado para ti. Se trata de un dispositivo que te permite controlar diversos aparatos o aplicaciones mediante gestos. T-Skin cuenta con más de 50 aplicaciones gratuitas disponibles. Además, el usuario puede crear aplicaciones propias de hacerlas funcionar con este controlador por gestos, pues se trata de un dispositivo programable vía Arduino. Además de la capacidad de funcionar como mouse 3D, donde puedes controlar el cursor del mouse al gesticular en el aire, el T-Skin también funciona como una entrada de control para las plataformas de realidad virtual de Android como las Oculus Go y Samsung Gear VR, y como un control remoto de drones, brazos robóticos y mucho más. T-Skin estará disponible en una campaña de Kickstarter por $140 dólares. Osea Spigen La compañía Osea lo tiene claro, la verdadera carga inalámbrica no es el futuro nunca más, sino que ya es el presente. Pero cuando Osea se refiere a carga inalámbrica, gracias a su tecnología Cota Real Wireless Power, está hablando de la capacidad de cargar nuevos teléfonos sin necesidad de cables y en un sentido mucho más amplio. Es decir, sin la necesidad de ninguna base de carga inalámbrica o de cualquier otro dispositivo. Así, la compañía se ha unido a la firma de fundas para teléfonos Spigen, con el fin de crear un estuche que, gracias a la tecnología de Osea, nos permite cargar el smartphone mientras andamos por la sala de estar de nuestra casa. Por ejemplo, o vamos en nuestro auto. Y, por otro lado, cualquier fabricante de autos, sin necesidad de que sean coches de lujo, podrán añadir esta tecnología en sus próximos modelos y ofrecer así al consumidor y usuario un plus que, casi seguro, será bienvenido. LG Cloy Imagínate tener a un robot que te diga una receta dependiendo de los ingredientes que tienes en tu nevera inteligente e incluso puede colocar a calentar la estufa, horno o microondas. LG Cloy Se trata de un asistente digital en forma de robot que te ayudará a controlar todos los electrodomésticos inteligentes que tengas en casa a través de comando de voz. Puedes conectar fácilmente cualquier electrodoméstico al asistente inteligente, no necesitarás caminar a los dispositivos para encenderlos, apagarlos, cambiarlos de velocidad o más, solo debes pedirlo. Además, es compatible con Amazon Alexa o Google Assistant para ofrecerte más funciones que no puedes hacer con el robot. Cloy se comercializará por $420 dólares aproximadamente. Weirloom Te presentamos un Weirwell para monitorizar las posturas y que reducirá el tiempo necesario para efectuar estudios ergonómicos e interpretar los resultados. Weirloom proporciona información al terapeuta sobre la probabilidad de recaídas y ofrece información, en tiempo real, a cualquier servicio de prevención de riesgos laborales para valorar la evolución del trabajador. Para conseguirlo, combina diferentes tipos de sensores inerciales, sensores de flexión y sensores de elongación, que identifican de forma automática situaciones de riesgo, proponen medidas para prevenir lesiones y favorecen aplicar métodos de seguridad en relación a las características del puesto de trabajo. El sistema está integrado por una pieza de ropa equipada con un conjunto de sensores integrados con textil para medir la postura, un programa informático con algoritmos para interpretar los datos de los sensores y un sistema de apoyo a la toma de decisiones para analizar los diagnósticos en cada caso. De momento, la Weirloom no tiene fecha de salida, pero sin duda es un producto atractivo a tener en cuenta dentro del sector de los Weirables. Bell Nexus Uber tiene claro que el siguiente gran paso en el sector de la movilidad no se dará sobre tierra firme, sino que se realizará por el cielo. La compañía quiere revolucionar el servicio del taxi con trayectos de altos vuelos a un precio razonable, y para ello tiene en marcha el programa Elevate, cuyo objetivo es ofrecer desplazamientos en vehículos voladores y uno de los aparatos que podrían surcar el cielo como taxi volador de esta plataforma es el Bell Nexus. La aeronave se creará conjuntamente con otras empresas especializadas en distintos ámbitos, por ejemplo, Safran proveerá el sistema de propulsión híbrido, EPS se encargará del sistema de almacenamiento de energía y Tales desarrollará el hardware y software del ordenador de control de vuelo. El ejemplar expuesto en el CES 2019 tiene un habitáculo preparado para 5 ocupantes y las 6 hélices tipo ventilador giran según el modo de funcionamiento del aparato, cuyas prestaciones y detalles técnicos no han sido desvelados. Hasta aquí este vídeo, si te gustó no olvides compartirlo con tus amigos, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!